de contrabando lupita y se dejaron venir con los cuartitos a la mano los cuartitos están los cuartitos mire la chelo y y y y y tú con dos dice gente con dos yo y Mari nomás traemos una cada una una cada una no está el hijo de la chingada esta es la chingada esta es la chingada esta es la chingada una una funda 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 ay no aguanta no aguanta no aguanta no mira la cerveza que trae el Mari no eso no vale a mí no es la ballena del agua ya me iba a ofender yo también 3 y 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